hola lewis a todos soy florencia en scratch y hoy les mostraré un juego que hice yo miren se supone que es florencia este es nuestro personaje o al menos ustedes es origen el suyo, el niño se llama Pollito, y bueno Pollito está acá y aquí están los huevos y tú tienes que tratar de avanzar sin que los huevos te toquen justo así ¿se ve? ya banderita tengo que tratar F para avanzar, L para retroceder E Uy, casi me toca Yuju, ganamos y lo comió y esto lo hice a través de Scratch el programa de huevito malo que es este huevito es simple, simplemente hacer clic en la banderita apuntar en dirección 180 que es hacia abajo repetir hasta que tocar el pollito o sea, si toca el pollito y está comiendo tachos feliz por la vida pierdes y y que mueva cinco pasos o sea, que esté todo largo así y si toca el borde rebota y cuando lo toca obviamente el pollito se detiene todo pierdes lo mismo con huevito malo solamente que está más un poquito más rápido y el último que es huevito malo por tres y una carita es trece pasos o sea, es el más difícil y pollito y pollito el de pollito es un poco un poquito mucho más complicado pero si lo entiendes no tocando taco mira apuntar en dirección 90 grados ahí está el pollito repetir hasta que toque taco o sea, vas a repetir el código hasta que toque el taco vas a repetir si tocas la letra F cambias a disfraz de caminar y mueves diez pasos si tocas la L sigues apuntando al mismo lugar pero retrocedes y así si ganas el taco cambia a disfraz B que es abrir la boca dice yujo ganamos durante dos segundos luego se cambia a disfraz chexe que es este y dice yummy porque lo disfrutó y se detiene todo ah, y por si no sabían el chick A2 lo creé yo misma miren este es el chick A2 no, este no esta estos tres chick A chick A B y chick A C son los normales este lo hice yo por si no sabían bien una demostración de que lo hice yo bueno y eso es todo espero que la pasen super bye 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 ¡Gracias!